Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae, ae. Y sigue la nueva fuerza con banana. Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae mi banana, ae, ae, ae mi banana, ae. Conocí a Puerto Cabello, mi banana, también me gustó su marcar. Y me levanté temprano para poder navegar. Y me levanté temprano para poder navegar con mi banana. Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae mi banana, ae, ae, ae mi banana, ae. Salí de Santo Domingo mi banana, y en Aruba fui a parar, donde toda fantasía se te hace realidad, donde toda fantasía se te hace realidad, ay mi banana. Corazón de palo seco mi banana, tú no quieres que te quiera, yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durmiera, yo vivo esperando el día, que en mis brazos te durmiera mi banana. Música Música Ayer pasé por tu casa mi banana, me dijeron que no estaba, Y que tristeza sentí, al mirarte acompañada, y que tristeza sentí, al mirarte acompañada mi banana. Música El balón para mirarte Y pensar en mi mujer y mi banana Malo es tener ilusiones mi banana Y morir de desengaños Siendo el mundo tan pequeño En donde nos encontramos Siendo el mundo tan pequeño En donde nos encontramos mi banana 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 ¡Ae, mi banana! 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 ¡Ya con esa me despido mi banana! ¡Siempre contento y dichioso! ¡No me importa lo que digan! ¡Porque no soy caprichioso! ¡No me importa lo que digan! ¡Porque no soy caprichoso, mi banana! ¡Ae, ae, mi banana! ¡Ae, mi banana! ¡Ae, ae, mi banana! ¡Ae, ae, mi banana! ¡Ae, mi banana! ¡Ae, ae, ae!